¿Qué tiene para ofrecernos, Juanito? Vamos a hacer un clásico que nunca falla y es riquísimo. A ver, a ver. ¿Cuál vamos a hacer? ¿Cuál vamos a hacer, Pipo? Licuado de banana split. ¡Ah! Bueno, para la papa. Riquísimo, riquísimo. Para eso tenemos, vamos a colocarle a la licuadora un poco de leche. ¿Qué? Esa es la misma licuadora que llevó allá a Entre Ríos. Sí, se la lleva para todos lados. Él va por la vida. O te lleva la licuadora a vos. ¿Cuál es la pregunta? Yo sé que me lleva la licuadora. ¿Es el huevo o la gallina, Cala? No, no. Me lleva la licuadora. ¡Qué grande! Para las pindones, un poco de leche. Vamos a colocarle unas dos o tres bananas ahí cortadas, bien, bien chiquitas. ¿Y qué le vamos a poner a esto? Una buena cucharada de dulce de leche. ¡Qué rico, Pip! ¡Qué rico! Mirá, 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 mirá. Una buena cuchara de dulce de leche. ¡Ah, cucharadota! Sí, un poquito más de leche. Dos o tres bananitas cortadas ahí en trocitos pequeños. Un poco más de leche. Y a licuar se ha dicho. Ahí está. Que trabaje la licuadora. Que trabaje, que trabaje. Banana Split. No, no hay azúcar acá en el dulce de leche. No. Nada de azúcar. Oiga, ¿tiene música acá en el kiojito? No, no, ¿no pasás música acá? La música en la licuadora. Ahí tiene, ahí ponga la música. Entonces, ahí está. Banana Split, leche, banana y dulce de leche. Nada más, no le colocamos azúcar. Pero vamos a hacer algo divertido. Sí. Tengo acá en este pomito chocolate derretido. Ah, pensé que era mostaza. No, 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 estaría mal, ¿no? En la base le vamos a colocar un poquito de chocolate derretido. Ahí está. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es decorar el vasito. Mirá, mirá lo que hacemos. A verlo. Lo giramos ahí. Es un fantasista, como dicen los italianos. Mirá, mirá, mirá. Y sí, la fantasía es muy importante. ¿Qué, lo podés hacer girar también? Si no, todo es muy aburrido. Y después hacemos un SISAC. Mirá. ¿Ves? Ahí está. Ahí, lo toman bien. Le va a ir bien este ojito ese. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Es como un lengüetazo de chocolate. Exactamente. Chocolate es la base. Dejamos correr el chocolate y vamos con el banana split. Mirá. Banana dulce de leche. Mirá el colorcito que toma. Espectacular. Le habías puesto poco hielo, ¿no? Este. A este no le puse nada de hielo. Ah, no le pusiste hielo. La leche fría. La leche fría. Pero la leche fría. Eso sí, muy importante. ¿Qué pasó acá? Para, para, para. No, no, no. Hay lugar para todos. No se peleen. Yo te digo algo. El bolichito que se armó este. Es como que... Y pita. Es como que pita, pita. Está lindo. Mirá, entonces, ahí. Mirá cómo queda. Es para presentar un poquito de brazos. Tiene bien. Un poco de chocolate derretido. Banana split. Se lo damos a Ximena. Ay, gracias. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó?